Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de medios. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el vídeo. Buen visionado a todos por adelantado. El primer encuentro de Sla y Jalil, cuyos conjuntos están en la misma vecindad. El mundo es realmente pequeño. En una ciudad de 10 millones de habitantes como Estambul, la coincidencia al comparar a Sla Turcoglu y Jalil Ibrahim Yehan me hizo no decir más. Kirli Sepeti, ambientada en un complejo de lujo, y Kisiljik Serbeti, que cuenta la vida de una familia rica, se ruedan en el mismo barrio. Los estudios de rodaje están muy cerca unos de otros. ¿Qué ocurrirá cuando Sla Turcoglu, que se dispone a empezar a rodar el primer día, conozca a Jalil Ibrahim Yehan? Mila nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle a Me Gusta, compartir y comentar nuestro vídeo. Estamos aquí para ti, nuestro objetivo es traerte las noticias más actualizadas lo antes posible. Puedes apreciar que dedicamos mucho esfuerzo a este proceso. Por favor, no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Os queremos, pasemos a los detalles de la noticia. La vida sigue preparando pequeñas sorpresas para Sla Turcoglu y Jalil Ibrahim Yehan. Al fin y al cabo, viven en la misma ciudad, claro que se encontrarán, pero no creas que es una señal de que sus conjuntos están tan cerca. Veamos cómo se sentirán en el primer encuentro. ¿Qué opinas de este asunto? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino. ¡Suscríbete al canal!